Se cumplen las expectativas de la 22ª Reunión Nacional de Morfología Dr. Abraham Cervantes Sánchez, realizada en el puerto de Acapulco, donde se contó con la asistencia de aproximadamente 650 participantes que realizaron 15 cursos de congresos, 5 mesas redondas, 2 presentaciones editoriales, 14 conferencias magistrales, 22 presentaciones en su modalidad oral, 115 participaciones en carteles y 2 presentaciones en cómputo y video. Esto ha sido un éxito para nosotros como Facultad de Medicina porque la convivencia de nuestros estudiantes con los diferentes profesores que vinieron de los diferentes estados de la República y de otros países ha permitido esa interacción y ese contacto. Las enseñanzas que deja este evento para todos nuestros estudiantes yo creo que van a ser insuperables. Los 11 países participantes incluyendo México fueron Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Grecia. Asimismo, la participación de 18 instituciones públicas del país como la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Instituto Politécnico Nacional, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Benito Juárez Oaxaca, Universidad Autónoma de Celaya, Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Panamericana por mencionar algunas. De cierta forma sorprendido para mejor con el interés que tiene el alumno por la morfología. Algo sorprendente la participación, interés, la gana que tiene de hacer algo. Estoy muy feliz. El doctor Bulfrano Pérez Elizalde, director de la Facultad de Medicina, reconoce que esta reunión sirve para la interacción de los alumnos con otras instituciones y profesores de otros países para la formación profesional, donde antes de dar por clausurado el evento, se le hizo entrega del primer libro de anatomía del autor Andrés Vesalio, con un valor histórico muy importante. Es un placer, a nombre de la Academia Mexicana de Ciencias de Nuestro Presidente, el doctor Jesús Taperculado, el académico de los autónomas, entregarle esta obra que espero que compartan con todos los jóvenes, porque es para ellos, es para ustedes, es para los alumnos anatomistas de su facultad. Gracias.